Miguel, bienvenido a la historia. Bienvenido a esta cocina histórica que hoy hemos montado en el restaurante Fábula de Burgos que nos ha abierto sus puertas para hacer un viaje al pasado. Bueno, al muy muy pasado porque nos vamos a ir hasta 500.000 años atrás para hacer una receta pues lo que podría haber comido el lomo heidelbergensis, que es una especie que habitó aquí, muy cerquita de Burgos, en Atapuerca. Y vamos a hablar con Isabel Álvarez porque ella conoce muy bien lo que comían todos nuestros antecesores. De hecho, organizaron hace solamente unos meses unas jornadas en las que cada menú coincidía con lo que comía cada especie de homínido. Isabel, todo un reto para vosotros. Muy buenos días, bienvenida y gracias por recibirnos en esta aventura que fue para vosotros. Sí, fue una aventura. Nos lo pasamos muy bien porque aprendimos un montón de cosas gracias a Ana y Jesús. Y bueno, tuvimos una gran inspiración. Muy poca materia prima que utilizar, pero bueno, fue todo un reto y igual esperamos un par de ellos de volverlo a hacer. Vamos a resumir un poco para dar a conocer a los espectadores lo que hoy queremos hacer. Vosotros hicisteis tres menús. Uno basado en lo que... cuatro menús. Basados en lo que comían los homínidos hace... 500.000 años, 50.000 años, 10.000 años y 5.000 años. Todos estos hitos históricos en los que en cada uno de ellos hay una característica peculiar que luego vamos a conocer también porque hemos pasado por el Museo de la Evolución. De hecho, está muy cerquita de aquí, del restaurante Fábula y para conocer precisamente que se conocía, entre otras muchas cosas, hay que pasar por ese museo. Pero bueno, eso será después. Bueno, entre otras cosas, ¿qué comía Lomo Heidelbergensis hace 500.000 años? Hace 500.000 años comía muchas cosas que comemos ahora. Comía bisonte, por ejemplo, porque sabemos que hay huesos en la granolina en Atapuerca, huesos de bisonte. Nosotros hicimos un carpaccio de bisonte, nos costó mucho conseguirlo, pero llegó a Fábula, comía huevos, huevos de pato. También hicimos un plato con huevos de plato. Y este que vamos a hacer es de caballo, es un tartar de caballo, porque hace 500.000 años lo más importante es que no existía, no había fuego. Entonces para nosotros fue un reto muy grande porque tuvimos que hacer un menú de seis platos en los que no se podía cocinar nada. Sin cocinar. Sin cocinar. Algo que para Lomo sapiens, que es la especie actual, sería algo muy complicado y casi muy extraño, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a cocinar absolutamente todo. Claro, claro, claro. Ellos nada, pues ellos lo comían crudo. Luego ya descubrimos el fuego y ya ganamos en sabor. Pero bueno, fue curioso porque conseguir unos platos que al final tuvieran sabor fue el reto. Vamos a ver cómo. Vamos a empezar por los ingredientes y luego me vas contando cómo fue también ese proceso. Lo que Ana y Jesús nos dijeron que realmente existían era semillas de amapola, semillas de cilantro, ajo, aceitunas, piñones, bulbo de hinojo y el caballo que le hemos picado ya. Esto es carne de caballo. Esto es carne de caballo. Era lo que comían en... Ahora, gracias a Dios, se está volviendo a poner de moda comer carne de caballo porque, bueno, tiene unas propiedades buenísimas. Entonces, no tiene colesterol, la gente que tiene problemas de anemia, enseguida el médico te la receta. O sea, que es algo que ellos ya se alimentaban, ya se alimentaban muy bien. Hay que recuperarlo, hay que recuperarlo. Además, aquí tenemos el hispanombretón aquí cerquita, o sea, que es esta además. Bueno, pues vamos a cocinar como se cocinaba antaño, antaño, muy antaño, ¿eh? Venga, vamos a ello. Bueno, aquí hemos puesto ya un poquito de carne de potro. Bueno, potro porque es más pequeño, porque si no el caballo se hace muy duro, pero vamos, es caballo. Entonces, cilantro. Echamos un poquito de cilantro, las semillas. ¿Con eso lo pizas? Eso es, con el morinillo. Un poquito de amapola. Este es fácil y muy curioso, porque al final el sabor, nosotros cuando lo hicimos y lo probamos, nos recordó mucho a la mortadera con aceitunas. Un poquito de ajo. Unas aceitunas, hemos encontrado las más verdes que había, porque está claro que ellos en San Muera no las ponían. Una de las cosas que peor hemos llevado y que nos saltamos en el menú fue la sal. Porque no utilizaban sal, pero nosotros sí que poníamos sal, ¿eh? Un poquito. Ahí Ana dijo, venga, esa licencia os dejamos. Bueno, pero si alguien quiere ser riguroso, nada de sal. Nada de sal. Y las aceitunas la más verde posible, ¿eh? Como recién cogidas del árbol. Son detalles que hay que tener en cuenta para ceñirnos al... Y un poquito de aceite de piñón que hemos hecho. Esta vez no vamos a poner sal. Y el bulbo que lo vamos a poner de decoración, porque claro, también se come... Ahora comemos mucho con la vista. Sí. Entonces la historia que tenemos... Voy a poner para que no se me mueva. Es que la presentación hay que hacerla... Hay que hacerla bonita. Y ahora tendrías que mezclar todo esto... Eso es, para mezclarlo y que vaya cogiendo todo el sabor de los ingredientes. Oye Isabel, ¿qué te parece? Porque has mencionado a Ana y a Jesús. Ana Mateos, que fue la persona que os asesoró para... Bueno, nos dio la idea que surgió, ¿no? Sí, surgió. Son clientes del restaurante y surgió y dijeron, vamos a intentar acercar este tipo de alimentos. Bueno, pues con Ana, precisamente, hemos estado esta mañana en el Museo de la Evolución y ella nos va a explicar todo esto que les estamos comentando, pero de una manera un poquito más científica, más técnica. Vamos a enterarnos mejor cuáles fueron todos los hitos por los que tuvo que pasar el hombre hasta hacer de la hora de comer todo un placer. Vamos a verlo. Y ahora tendrías que mezclar todo esto. Eso es, para mezclar. Vaya cogiendo todo el sabor de los ingredientes. Bueno, hace millones de años, gastronomía como la que entendemos hoy, pues realmente no había. Había más supervivencia que gastronomía. Durante muchos años, muchos miles de años, hemos coexistido varias especies de homínidos en el planeta. Entonces, unos competían con otros por los recursos. Pues nuestros primeros antepasados, los pequeños y versátiles australopitecus, tenían una alimentación muy parecida a la de un primate, a la de un chimpancé, basada en elementos vegetales, pero también consumirían algún tipo de semillas, otros frutos duros. Los parántropos eran unos verdaderos homínidos especializados en comer un tipo de recurso, que eran los alimentos más duros, más coriáceos. Por eso tenían unas mandíbulas y unas estructuras craneales muy potentes y desarrolladas anatómicamente para poder soportar esa masticación tan intensa, para triturar el alimento. Y mientras estos parántropos se decantaban por este tipo de recursos, nuestros primeros representantes del género homo, homo habilis, introdujeron ya lo que es un hito en nuestra dieta, el introducir carne y grasa. Es un recurso muy nutritivo que les puede ayudar a ese gran cerebro. Y además desarrollar técnicas, tecnologías para procesar esos alimentos, porque claro, hoy es muy fácil ir al supermercado y coger absolutamente de todo. Tenían una tecnología muy básica, pero muy eficaz, para poder coger de los animales, de las carcasas y de los esqueletos animales, esos recursos cárnicos, las lascas que saltan de la piedra al chocar dos piedras, lascas que son pequeños cuchillos y que sirven para poder extraer carne, e incluso percutores, hendedores, que sirven para golpear las carcasas y extraer el tuétano. Ellos no usaban el fuego de manera habitual para procesar sus alimentos. Podemos hacer otra parada aquí, en el homo heidelbergensis. También es interesante cuando se introdujeron otro tipo de recursos, por ejemplo, los elementos marinos o los elementos acuáticos. En la Sierra de Tapuerca, por ejemplo, se consumieron tortugas hace millones de años. Y ya con los neandertales, pues realmente se hace sistemático el uso del fuego. Es un elemento que cambia por completo nuestras dietas. Digamos que ya empiezan nuestras cocinas. Para preparar alimentos, para cocinar alimentos, los nutrientes que extraemos de los alimentos sean más digestibles, hagan menos daño, digamos que preparan su carne a la plancha, su carne a la parrilla, y quizás sus primeras sopas, sus primeros caldos. Además, estos neandertales, además de usar el fuego, también consumían recursos marinos, porque vivieron desde Iberia hasta Siberia, tenían un montón de territorio, por ejemplo, mejillones. Con homo sapien es cuando ya digamos han incorporado absolutamente todo lo que es comestible, se ha introducido en la dieta. La transición o digamos la transición alimenticia que supone domesticar animales y plantas. Ahí es realmente cuando digamos que nuestras dietas van a cambiar de manera definitiva y se van a quedar tal y como las conocemos hoy. Pues también incorporamos otra serie de desventajas evolutivas, como son muchos patógenos, ese cambio alimenticio, y muchas alergias que tenemos ahora. Ya tienen sus propias herramientas para un fin u otro, y además la tecnología del fuego, por supuesto. Un hito especial es en el neolítico. Cuando empiezan los primeros cuencos, las primeras cerámicas, para consumir y conservar alimentos. Por ejemplo, las primeras cerámicas conservan leche, para conservar alimentos y para preparar alimentos o para consumir. Por ahí ya el plato terminado, Reyes, ¿qué tal de nuevo? Bueno, pues ya lo han visto. Ya han podido descubrir un poco más de nuestros antepasados, de cómo se alimentaban, de cómo sobrevivían, porque prácticamente era supervivencia, y de cómo poco a poco todo fue evolucionando hasta lo que tenemos aquí delante. Pero bueno, hoy vamos a seguir mirando un poquito hacia el pasado. Isabel, ¿cómo llevamos ese tartar? Yo creo que está perfecto. ¿Cómo lo llamaría el homo heidelbergensis? Pues, ¿cómo lo llamaría...? Vamos a comer, ¿no? Sí, algo así diría. Bueno, cogería en el caballo un trozo de pata y... No haría mezclas, pero bueno, nosotros hemos tirado el detalle, porque al final y al cabo la gente venía a comer. Efectivamente. Yo creo que estaban un poco asustados cuando dijimos, no, es que en el primer menú no hay fuego y todo. Bueno, ¿qué nos vas a dar? Y entonces... Bueno, ya lo hemos mezclado todo. Lo hemos mezclado todo. Hay que decir que no se usa la carne de caballo por azar, porque tiene una característica muy particular, Isabel, ¿verdad? Sí, la carne nos gustó mucho, porque cuando la tomas cruda está... No me gusta decir dulce, pero sí que está tirando a dulce. Tiene un sabor totalmente diferente a una vaca o a un cerdo. Entonces, bueno, es interesante porque lo puedes comer... Tienes otro matí de sabor en la boca. Hay que cambiar y comer de todo un poquito. Bueno, a lo mejor nuestros antecesores no eran tan poco evolucionados como podemos entender, ¿eh? Y comían esto precisamente por... En plato tampoco lo comería. Así. Bueno, estamos emplatando ya. Estamos emplatando. Esto ya le estamos dando el toque del siglo XXI. Sí, esto ya es un poco... Hombre, yo creo que si lo llega a ver así... Bueno, seguramente no se lo comería, que lo digan, pero estos... ¿Qué me ponen aquí? Esto ya estás adornando. Y hemos puesto un poquito de bulbo de hinojo para darle el toque. Laminado, ¿no? Como laminado. Laminado, sí, es crudito también. Este puede ser quizá el último granito, por llamarlo de alguna manera, porque yo creo que no es comparable al descubrimiento del uso del fuego, pero el hecho de que la comida también entre por los ojos, el decorarlo, el darle un ambiente, ¿puede ser el último granito de la gastronomía? Sí, 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 totalmente. Además, y sobre todo yo lo veo en los niños, ¿no? Porque hay a veces que yo pienso, digo, yo creo que los niños a veces no comen la verdura porque no hay un aspecto muy llamativo, ¿no? Los macarrones con el tomate, ¡oh, qué buena pinta! Pero claro, un plato de alubias ahí, y sobre todo que se queda ese color verde como desbucido, ¿no? Yo entiendo que no se lo come. Entonces, sí, ha sido un cambio en la visión, ¿no? En el que te entre por el gusto. Bueno, pues aquí lo tenemos, a ustedes les está entrando ya por los ojos porque tiene una pinta estupenda, aunque sea carne cruda, esto ahora mismo es todo un manjar. Sí, de hecho este plato lo hemos elegido, lo vamos también ayer con Ana, porque fue el que más nos gustó. Fue una sorpresa para nosotros, como diciendo, con cuatro ingredientes básicos, ¿cómo consigues, y sin fuego, cómo consigues que un plato esté tan rico? Y triunfo. Y sí, y triunfo, y volverá a la carta seguro, seguro. Bueno, pues esta es la propuesta para este fin de semana, señores. Dar un paseo por la evolución, dar un paseo por la historia de la humanidad y de paso hacer un poco realidad todo ese pasado de nuestros antecesores. Así que aquí les dejamos con este tartar de caballo y vamos a probarlo un poquito. Yo creo que merece la pena que lo probemos hoy porque desde luego va a ser un sabor totalmente distinto. Así que Miguel, nos despedimos, vamos a ir probando este tartar y enseguida os cuento a qué sabe. Vamos a comprobar cómo comían y cómo se alimentaban ya, qué sabía esa comida de nuestros antepasados. Pero un steak tartar diferente, se lo hemos dicho, que caben múltiples receptores.